CUCACO Está buena, está buena el ejercicio Bueno, suerte Suerte Con el pitazo inicial Arranca este partido Se acerca y crea peligro Se viene un lateral Va Más inteligente que Pogba Eso, ahora te lo comió de gol Se venía Pégale Pégale Y el arqueo se ha volado con una estupenda atajada Está anticipándose, pero se ha llevado al contrario por delante Que buen foul ¿Eh? Que buen foul Que buen foul A ver A ver que tal te ves Uuuuh El problema es que, a ver, o no Si, no, uff, si le pego bien cagaste A ver, no digamos nada, a ver que pasa A ver A ver A ver A ver A ver Y lo va a cobrar Uuuuuh Uuuuuh Vamos a encendrar Para Para O Vamos Vamos con Este Bueno, para cualquier lado eso El peligro se esfuma con el cabezazo No importa, vamos a correr a Robin Al Al Bairarín de ballet La 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 No, volver Parra Por un momento saliste picando muy larga No, porque apruebe algo con el stick Bueno, vámonos Ahí está la pelota regresando No sé cómo correr en pique Ah, ya sé cómo correr en pique Entró Made in Altair Toca violín diferente Ahí está, qué buen pico, qué buen pico que se mandaba Fernando Fernández Vamos a ver, marque, marque, marque Uy, se cayeron todos Yo tenía miedo de core penal, se caen los jugadores de los dos equipos, viste Ay, 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 ay Uy, opa, opa No, 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 al menos la que lo voló esta Bueno No, no,no, no, 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 no Todos los regalos posibles, me salieron Ay, eso sí es falta, ¿no? Ay, ay, eso sí es falta, ¿no? Bien, bien, las estadísticas Pogba ¡Dale Pogba! Corre negro, corre negro Sabés que va a tirar centro, a la larga va a la corta ¿Viste? ¡No! ¡Casi me lo meto yo en contra! ¡Chep! nunca voy a entender eso yo apunto a la palanca a la mitad de la cancha al lado contrario pero hay veces que pasa eso siempre y nunca voy a entender qué pasa ¡ahhh! 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 ¡ Con la pelota la va! ¡Bien! ¡Ah! ¡estaba bien! no eso estaba mal a la cansería universal no 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 se me ocurre la lista enorme de razones por la que eso no es pena estamos esperando el penal señores donde está el penal se lo robaron y no al equipo contrario se lo robaron porque no lo encuentran que aguanté canchero ahora a cualquiera a ver que ahora un agrega sacado no porque la tocó el arquero que pues se dice un bufo y yo ahorita la que quedó peor encima y no patio un negro es el nuevo apretar el botón de pase el arquero hace de ese canchero con los brazos no hay 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 no señor siempre hay un plan h más o menos de esa es anero de repente se decidió tocarla y se la devuelven porque son donativos con el nero de enero se mete o y no iba a hacer eso que hacen muchos que es meterse en el área en vez de ir al centro llegar hasta la mitad del área y pegarle hay miles de esos no tendrá que aprovecharla no la quise parar y es por parada no no eso no me perdonaste y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota vaya parejito que han estado en todo dale negro no esto fue impresionante podría haber sido tranquilamente un gol tuyo eso tomate tu tiempo bueno la trampita la vamos a probar vamos señor que ahora agarrate catalina agarrate catalina no, no te agarras bueno, bueno, bueno no le pegó a nadie no le pegó a nadie, eran dos ahí no sí ah, el arquero, grande bufón dale, dale dale, dale, pica no, ahora sí espérale, llorente esas boladas me encantan esas boladas me encantan me encantan me encantan me encantan me encantan igual mío que parece que la saca con el codo ¿a dónde? no dale 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 oh lo ganaba ya lo puede ganar lo puede ganar él no dejes que tire el pico el centro no dejes que tire el centro ni loco le iba a tocar para el medio del área pero dale, no dejes que la agarre de vuelta no dejes que la agarre de vuelta ufff nooo hicimos que este tira centro agarrala ah terminó ufff contre empate no quiere poderse parejo para nadie no quiere sacar ventaja a nadie ah, parejito parejito sí señor aye, no lo bugre no lo bugre no lo bugre Gracias.